Hola y bienvenidas chicas una vez más a un video. Hoy es sábado 28 de noviembre del 2020 y pues aquí son las 10 de la mañana, tenemos una temperatura de 15 grados y estoy muy contenta de poder compartir este día con ustedes. Hoy nos vamos chicas a ver si encontramos todo lo pertinente para la Navidad. Como ustedes saben, pues yo tengo ya algunos años de casada, pero jamás hemos puesto un árbol, jamás hemos puesto un adornito de Navidad porque siempre hemos esperado tener nuestra casita y pues este es el primer año que lo vamos a celebrar aquí, yo creo en nuestra casa pero vamos a adornarla seguramente y vamos a buscar todo porque obviamente necesitamos todo. Así que ahorita nos vamos para el centro. Si ustedes ven mucha gente en el centro, chicas, no se asusten, son los habitantes de la zona. La ciudad en sí pues es una ciudad aún habitada, no es como otras ciudades que pues hay muchos hoteles, muchas oficinas, no. Aquí todavía pues es un centro habitado de familias, entonces por eso van a ver la gente que van a ver, ¿no? Aparte que las familias aquí son muy grandes, chicas. Aquí las familias pues son de 3, de 5, entonces imagínense. En cuanto a otra cosa, aquí tradicionalmente se pone el árbol el día 8 de diciembre que es el día de la Inmaculada. Ese es el día pues la fecha indicada para poner todo lo que son adornos y el árbol de Navidad. Pero pues obviamente no lo sé si lo pondremos el 8 o lo pondremos hoy dependiendo pues lo que encontremos o no, pero pues ustedes saben que al menos en mi casa y en mi país pues no tenemos una fecha exacta. En realidad no lo sé esta cosa, esto es Salvador que ya quiere irse. Entonces no sé, no sé, ustedes díganme, no sé si hay una fecha exacta para ponerse el árbol, pero yo me acuerdo que nosotros en nuestra casa lo poníamos antes. Entonces ustedes saben, chicas, lo que pasó con Maradona. Hay ciertas palabras que YouTube no te permite. Entonces vamos a ver también cómo está pues lo que es el ambiente en el centro. Ustedes saben que esta era la ciudad de Maradona. Aquí pues se ha sentido también mucho lo que ha pasado, chicas. Han hecho homenajes. Sí, chicas, vámonos, vámonos, vámonos. Salvador está desesperado, ¿sí lo escuchan? Luego hace lo mismo, chicas, porque no quiere caminar o porque no entramos al supermercado. Hace lo mismo, hace lo mismo, así que no se preocupen. No le creen nada, Salvador. Francesco está en el computador enviando unas cositas, por eso estamos aquí pues ya esperándolo, ¿no? Se está lamentando, Salvador, que quiere bajar y no lo deja. Ahora sí, chicas, vamos, 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 vamos. Vamos a ver nuestras cositas que necesitamos. Miren, chicas, aquí han puesto también varios manifiestos en memoria de Diego Armando Maradona. La ciudad le dieron tres días de luto y pues hubieron muchas otras cosas en honor a Maradona, que ya les iré contando. Estamos entrando a uno de los callejones del barrio español. Es enorme este barrio, chicas. Este es una vía lo que estamos haciendo. Es muy particular. Chicas, la bandera argentina. Ah, ¿cuántas banderas argentinas? Ah, ¿hasta del otro? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Regreso, chicas, dicen, no, ustedes ven la bandera y todo el mundo viene hacia acá, pero es en otra parte. Está prácticamente el homenaje donde está el mural de Maradona. Acá están las banderas. ¡Gracias! 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 ¡Los retiramos! ¡Miren hacia abajo! Tenemos que ir hacia abajo ¡Gracias! ¡Gracias! También les dejaré las fotos del homenaje que hicieron fuera del Estadio San Pablo Que ya no lleva ese nombre Lo cambiaron por el de Diego Armando Maradona Les cuento que... Les dejo las fotos porque yo no puedo llegar hasta Porgrota Las fotos me las ha enviado mi cuñado Porque él vive allá Ustedes saben que no me puedo mover tan lejos De lo que es mi zona Pero tengo algunas fotos No sé si tenemos videos Con todo le voy a preguntar Y pues él me ha hecho llegar Estas fotitos del homenaje Que han hecho fuera del estadio De Diego Armando Maradona Que hoy se llama así Ustedes no entienden nada Ahorita me ven otra vez por aquí Pues aquí ya son las 5 de la tarde Ya está oscureciendo Y pues hemos venido prácticamente a comer A darle de almorzada a Salvador Porque hemos llegado casi a las 2 Y luego le hemos hecho dormir a Salvador Para poder volver a salir Y ahorita estamos regresando A lo que es la zona del tribunal Para ver si conseguimos algo Encontramos algo O si no pues nos toca irnos A un negocio mucho más grande Que está por el trabajo de Francesco Pero será otro día Porque pues para eso Hay que coger el auto ¿No? Y hoy no lo queremos hacer Así que chicas Nos vamos Andamos No hemos trabado un negocio Pero Finalmente chicas Vamos a entrar Guarda Guarda Les cuento Que hemos comprado Pues todo lo que nos servía En este negocio Que se llama Aria di Napoli Y nos pasó algo muy chistoso ¿No? Que la señora prácticamente No estaba atendiendo chicas Estaba arreglando la vitrina Porque tienen esperanza Del 10 de diciembre Pero como vio Que estábamos buscando ¿No? Y prácticamente entramos Dijo Sí, bueno Te ayudo Nos vendió Y pues cuando íbamos a pagar No teníamos el dinero En efectivo Teníamos la La carta ¿No? La tarjeta Y pues la señora me dice Yo no estoy abierta No tengo No tengo la máquina Para cobrarles Con las tarjetas Y prácticamente Francesco se tuvo que ir a retirar Menos mal Había un Un banco cerca Y estas son nuestras aventuras Por nuestro arbolito Que En una hora Tiene que llegarnos Porque le hemos comprado En un negocio Siempre Italiano Y pues Lo entregan a domicilio ¿No? Sí Amor Está contento Porque escucha las campanas Ahora sí Vamos directo a la casa Muchachas Ustedes pensarán que es tarde Pero son las seis y media Los carritos Nos va llevando Y pues así está Por el momento La ciudad Me gusta pues que vean ¿No? El contraste de la mañana Con la noche Me ha llegado a casa Chicas Estoy cansada De subir las escaleras Francesco Se quedó en el supermercado Porque tiene que comprar La mozzarella Vamos a comer la pizza Yo en este momento Voy a Bañar a Salvador Lo voy a cambiar Y luego le voy a hacer Una pasta Rapidísima En poquito tiempo Media hora Una hora Más o menos Nos tienen que venir A dejar este El árbol de navidad Como se los conté Chicas Lo hemos comprado En un negocio Pues Napoletano De una familia Pues que Vende Árboles Y vende todo lo que Son accesorios De navidad No hemos comprado Los accesorios de navidad Porque Pues yo quería verlos El tamaño Todo Más o menos Darme una idea Es por eso Que hemos ido A este negocio Que lo hemos encontrado Porque todo el día Hemos estado por Napoli Y los negocios Están semi abiertos Ellos se están preparando Para el 3 Porque yo le pregunté A la señora Si van a abrir Me dijo Prácticamente el 3 Entonces están armando Todo Hemos decidido Comprarlo Francisco quería comprar En Amazon Y todo esto O ir pues A los negocios Grandes Porque aquí Hay dos o tres Negocios Enormes Muy conocidos Que venden Pues todas Todas las cosas De navidad Pero yo le digo Francesco Son grandes empresas ¿No? Y prácticamente Chicas Todos los artesanos De Napoli Pues están La están pasando Súper dura Súper dura Porque imagínense Este era el tiempo Donde pues Ellos trabajan Mucho más ¿No? Las calles Pues de San Gregorio Hermeno Están vacías Esperemos que En estas próximas semanas Que en teoría Habran Pues mejoren Mejoren Para ellos Y pues yo le digo Francesco No vamos a estos negocios Pues así ¿No? Pequeños negocios No se van a No les voy a No les vamos a Solucionar la vida Chicas Creo que en este momento Es muy importante ¿No? Ir a comprar A los negocios Locales Si es posible Ahora sí Chicas Las dejo Porque voy a Cambiar a Salvador También me voy a Cambiar Y vamos a A cenar A pedido Oficial De Francesco Vamos a Abrir El árbol Vamos a Abrirlo Chicas No lo podemos Todavía Adornar Porque La señora Donde fuimos A comprar Las cositas No tenía Las luces Chicas Tenía solo Dos tipos De luces Entonces A Francesco No le gustó Ninguna De las dos Y obviamente El árbol Desde la casa Y Si Eran rosadas Las luces No Yo quería Las luces Rosaditas Él no quería Entonces Por eso No No Y Hemos quedado De acuerdo En que Vamos a Comprar Las luces Pues Blancas No Francesco Está abriendo El árbol De navidad Chicas Está Me duele Un poquito La boca Miren Chicas Cómo Está Quedando No Pude Hacer Este Desde El inicio Pero Todavía Se Tiene Que Abrir Entonces Yo creo Que lo vamos A dejar Aquí Porque Se ve Bien Aún Falta Tengo Que Abrir Aún Creo Que Las Ojitas Porque En Unas Partes Pues Yo veo Todavía Los huecos Ya les enseñaré Cómo Va quedando Y ahora Si Me despido Y les dejo Pues Un poquito La imagen De cómo Estás El día De hoy Pues El árbol La próxima En el próximo Video Pues Ya lo Verán Las quiero Mis chicas Chao Chao Chau Chau Chau